Hola bienvenidos a un video, estamos en un juego que se lleva No Me Muertas Domainy Entonces, comencé una cosa y les voy a explicar lo que el juego es, que es digamos, era la tierra normal y todo, hasta cuando un meteorito cayó y todo se convirtió en zombis Entonces, parece que yo soy el último zombi, uno de los últimos sobrevivientes Entonces, esa horda es que vienen un montón de zombis Que vienen un montón de zombis a atacarme y pues Y pues, vienen un montón de zombis a atacarme y pues, tienes que agarrar madera Esa es mi base, si destruyen mi base, pues, ah, ah, pues, vuelvo a comenzar Ah, y pues, básicamente eso es el juego Y pues tengo que agarrar madera, necesito hacer varias cosas Ah, para mojarlas aquí Permiso, mi caro Me estás estropando un poco Ok, esta es la casa de la bruja Ok, ya sabemos que es la casa de la bruja Me quiero meter ahí Porque dopo la nata son buenas Ok, cortamos aquí, cortamos aquí, cortamos aquí Cortamos aquí, cortamos aquí, cortamos aquí, cortamos aquí bueno ya está lleno entonces lo que tengo que hacer lo siento me disculpo mucho a estar aquí todos los discursos me disculpo mucho por porque no pude grabarla no pude grabar la 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 otra parte me disculpo mucho me disculpo mucho y pues y pues si me disculpo mucho vamos a poner esto que que proteja ponemos esto ahi proteja ahi esta esa trampa vamos a enterar por aca ponemos por aqui voy a poner permisos quiero pasar voy a poner entonces puedes construir un monton de cosas aqui como árboles trampas voy a poner una trampa aqui x y pues las maderas mira la la horda 16 ya se aproxima ya en ya a ratitos y pues tenemos un pueblo despues que terminamos con la horda ah vamos a ir a ese pueblo vamos a ir a ese pueblo que hay aqui vi algo aqui oh es un vendedor que es esto comida oh claro necesito comida control gracias pendeor o una hora se acerca vamos a nuestra casa perrito ese es el perrito que me ayuda en las batallas rapidito rapidito a donde estan atacando a donde estan atacando vamos a ir a comer vamos a ir a comer vamos a ir a comer 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 ya estamos llenos ahora vamos a la batalla pues practicamente tengo un palo ahi a donde no los mido los estan atacando oh estan muriendo oye entonces los zombies los podemos matar ahmm los zombies mueren 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 ok esta despejado nos enfocaron mucho aqui los zombies y se esta guardando y se esta guardando por eso se traba entonces si entonces si vamos a ir a la ciudad 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 y vamos a ver que podemos ir bueno tambien en la ciudad hay algunos zombies ah no quiero llamar la atencion no voy a ir a no me apetece pelear ahorita y vamos y estamos haciendo trabajos para este buen señor ayúdame por favor claro claro los monstruos atacan mi hogar puedo ayudarlo ok tengo una misión y vamos a tener que matar a un montón a un montón de zombies pero este tipo muere y tengo que hacerlos rápido antes que la orden se acerque no quiero matalo que no quiero perderselos a ver este metamos a este no se me va a matar pegamos tenemos una pistola tambien es es muy dificil apuntar en realidad oh bueno lo mato a mi pero va a faltar algo mas si falta ok yo creo que ya termine ah cuando termine hacer esto bien aqui podemos agarrar piedra tambien piedra solo eso voy a agarrar porque necesito apodarme para voy a ir a a decirlo que ya termine la la misión cumplida no de nada de nada no 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 lo quiero ayudar si entonces me tengo que ir a mi casa a acudar no voy a morir rápidos 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 vamos a jodarnos entonces algunos zombies traen una caja que si la rompo me dan balas ah no puedo hacer balas lastimosamente no tengo comida tambien comida no tengo comida lastimosamente y pues lo que voy a hacer es construir aqui ah una una de estas ah no puedo no puedo que es esto una torre torre a ver esto si puedo a ver voy a tratar esto ya ya va a venir la la onda rápido corre más rápido que que ya se ya se círculo horda y pues viene de de aquel lado me quedé detrás a ver a comer si 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 oh oh no tengo cargador un minuto iba a ir no voy a morir no mori entonces ahi me siguen atacando que hago que hago este personaje te vuelvo con la vida bien fea pa 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 no te vas pa pa ok perfecto que hay una de esas que les dije que me da balas rodadillas se está guardando se está guardando se está guardando a ver vamos a las unas cositas de estas todo esto lo voy a romper todo esto lo voy a romper también en la ciudad podemos conseguir comida si buscamos los basureros o o algo así entonces podemos conseguir comida oh ah aquí tengo que construir una de estas perfecto perfecto otra de estas perfecto si última de edad puede mejorar ya mejoré la casa ok vamos a ir a la ciudad a buscar por comida esa mujer esa mujer está haciendo un excelente trabajo skip skip oh creo que lo puedo manejar no puedo me da bastante maravilloso aléjate zombi no quiero problemas con vosotros este señor a ver si me da algo de decente cambio ok abril lo yo en la pared ah donde está ese hoyo a ver no veo ningún hoyo no veo ningún hoyo ok ustedes hacen algún hoyo no hay ningún hoyo en la pared ok estoy siempre atento atento viendo que momento aquí está voy a ver esta piedra se me está absorbando me gusta este juego porque es la libertad que te da para hacer cosas me gusta 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 cosecha maíz pero como si no tengo nada el tipo quiere que yo le haga las cosas con el con las propias con 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 mis cosas o sea no no me da los materiales para yo hacerlas ok un vaso de dedo quiero comprar quiero comprar quiero comprar esto comida espérate no nada más no gracias ya no quiero comprar adiós no 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 mira ya me están enojando no entiendo porque me hacen esto yo estoy del hombre es normal si totalmente normal como ustedes y ustedes me quieren molestar No se puede, miren, toda la ciudad me viene hacia mi Más me voy, ¿saben? Para esto Más me voy porque ya se acerca una a otra Ay, no hay ningún basurero por aquí Más aquí hay un basurero Quiero a este hombre La comida pasada ya Vamos a traerla, vamos a traerla Si te vas a dar un mismo tipo de huella Porque sus hombres no respetan ¿Despacio personal? No sé si saben que es ¿Despacio personal? ¿Qué es esto? Oh, si es que me mato Me dan las cosas que yo tengo No sé Si ya sabría Es que ¿Cómo voy a cosechar más que a mí me da? No puedo cosechar A ver qué es eso No, no es que me voy a ir para Para mi casa Porque Ya van a venir Ya van a venir Paso, bless Molestar Entonces no quiero que dan eso Esto es un juego Totalmente gratuito Totalmente gratis Entonces si tú quieres Este juego lo puedes conseguir Totalmente gratis Sin ningún compromiso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh Ya me dejan mejorarlas así Que más Oh, con piedras Oh Con Con los del carro Me dejan mejorarlas así Wow Eso es Eso es muy bien Vamos a ver Perfecto Tengo Esto Me está ayudando Yo Y Y su compañero Fiel Es mi amigo Fiel Siempre No Me ha votado Y mi perro Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En serio ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me traen esto? Este perro Se quedó Sentado ¿Qué me están Contando? A ver Mira Lo voy ¿Qué? Y mi perro Y mi perro ¿Qué hace? Despejado ¿Y esto? ¿Qué es aquí? Ay Dios Me estaba poniendo nervioso Me estaba poniendo nervioso ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está poniendo? Mira Esto Caminar ¿Qué es lo que cam... No Ah, no No, no Esto no lo quiero mover Múvete pero Quiero mover Si me va a dar Si me va a dar No, si Tengo comida Lastimosamente Ah No, a ver Sí Voy a comenzar a pegarle a los carros Porque los carros me dan Piezas Entonces está bueno Que me dan piezas Piezas para construir Cosas y pues Entonces parece que ya no me dan Agarro esto Y pues solo eso, solo eso Este carro Lo rompo Ok, agarro todo esto Abrimos esto A ver Ahí hay más carros Para acá Ya me di cuenta Que habían Escribidos Más caritos No sé por qué me quieren atacar Esos Cosas Voy a fortificar Toda mi Mi cosa Para cuando los zombies Intenten entrar Pues No hay entrada Porque no son bienvenidos Esos son bienvenidos Nada de bienvenidas A ver ¿Qué hace eso? A mí me puedo romper Ok Estoy lleno Vamos A ver O sea Ay No puedo Más Más Ok Ok No preocupes Ah Estoy lleno Voy a tirar Oh Ahí está también un sheriff Que también Alcuna me acercó Bastante Ayuda Ah no Quiero esto ahí Mejorar 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 Porque Algunos me los mejora Así Y otros me los mejora Diferente Wow Que Más Y se me da Toda una prisión A esta verdad Como que Es una prisión Ahora Nadie va a escapar Sabes Nadie Esa La auto Escapa Oh ya no tengo más Ah Voy a ir a Aquí Y voy a devolver Los materiales Que Porque me parece Que puedo mejorar Pero No lo puedo mejorar Ok Una cosa Muy importante Que necesito ahorita Que es Cuidado 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 Que Que Todo esto Todo eso Y este hueso Que hay que hacer Con él Listo Listo Que me cuentan Se quieren meter Pues Que Pues Ahora ya no te pueden meter Esa es la noticia Que te tengo Es Es prácticamente No pasable Es como una prisión Sabes Ahora Ya nadie puede Entrar Y peor salir Necesito más Sali Ok Ok Voy a ir a la casa De la bruja A ver si me ofrece algo Si puedo comprar algo Quisiera comprar algo Ay Que se mueve Oh Ay 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 Un animal Ay Tortugas Me temo Creo que Hay algo bueno Nunca había entrado aquí A ver Estoy en la casa De esta señorita Oh 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 A lo mejor me voy a ir Tienen un montón Como de niños Zombies Ah Mira esta bruja Peor 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 Me voy Me voy Tal vez ahí en la cocina Tenía comida Pero O sea No tengo nada De comida Me voy Voy de ahí No quiero ir No quiero ir ahí Ahorita Voy a seguir agarrando Mareda Si encuentro Una Mareda A ver Dame No esto Esto no Esto quiero Voy a poner Poner esto aquí Voy a poner esto aquí Y voy a poner esto Aquí Esto aquí Con Ya no tengo madera Ya no tengo madera No tengo madera No tengo madera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!